Mi nombre es Daniel Sacedo, me presento justo, estoy nacido ya en el pueblo A la hora de donde yo nací, donde me crearon mis viejos, gracias a mi me dieron Bastante les agradezco Mi carnalito Rubén, y mi hermana soy bien, que por ellos me toman hasta el fuego Me estaré con mi adoración, que entre mi corazón los llevo Yo doy la vida por ellos, pues saben que los aprecio Me han pasado varias cosas, no todo es peor de rato, no está armado varias veces Me han pasado accidentes, pero gracias a Dios que le hemos contado Y a mi sobrina en vida, sabe que tiene mi respaldo Agradecido con mi cuñado, que nunca se ha bajado, su mano siempre me ha dado En la cueva abrigado, en las caderas de caballos También me gusta montarlos, a veces les apostamos La velocidad me gusta, me gusta pasar el misterio Y motos con mi compa lado, me están cuidando a Dios Aquí lo traigo en el pecho, pues es el que siempre me cuida Y al que yo siempre le rezo Me vine para el caballo, tuve que cruzar la media Buscar un poco de esperanza, lo primero en mi familia Me despido, nos miramos más al rato La costa voy agarrando